Felicidades, ya no le puedes ir a Tiro que ganó, pero Tiro puede ganar de uno de los premios, pero ya estuvo Milio, estuvo Milio en una categoría, Milio, estás progresando, Milio, lo estás haciendo muy bien, estoy orgullosa de ti y sé que todo esto va a mejorar todavía más, vas a ver, yo soy tu hermanita y voy a estar haciendo lo mejor posible para levantarte, vas a ver, así como tú me estuviste ayudando a cargar el canal, yo también te voy a ayudar, cualquier proyecto que vayas a hacer, aquí tienes a tu hermanita que te va a ayudar mucho, bueno, como está Milio creció, es que me gusta usar este avatar de chill, pero de chill, de chill,